Un aplauso muy fuerte para nuestra siguiente comediante, Mawu Pai. A ver, ¿cómo llamáis a un alicornio sin alas y sin cuerno? Pony terrestre. Pero en serio, ser un pony terrestre no está tan mal. Nosotros también tenemos poderes mágicos como caminar. Y coger cosas con los dientes. A eso se le llama sarcasmo, por cierto. Es gracioso porque es verdad. Lo que más me gusta es escuchar el sonido de las rocas clásicas. Una acumulación de sedimentos durante milenios de formación que da lugar a la arenisca, la lutita y la brecha. Suena algo parecido a esto. Y hasta aquí mi tiempo. ¿No es mi hermana Mawu la comediante más graciosa, entretenida y alucinante del mundo? Mawu la comediante más graciosa, entretenida y alucinante del mundo. Un gran corazón, entretenida y alucinante del mundo. Un gran corazón de aliciel, compañeros, para compartir. Esta es la magia, esta es la amistad. Mis amigos ahora ya conocen. Tus chistes, la manera de contarlos, tu... tu todo. ¿Qué tal mi... ritmo? ¡Inigualable! Vamos, celebrémoslo en plan, hermanas. Podríamos ponernos pegatinas que pongan cuidado con las Pais y lucirlas en la convención de pegatinas de Ponyville donde podríamos ir mañana. En realidad estaré muy liada. ¡Oh, eso es lo que dijiste ayer! Y anteayer. Y también antes de anteayer. Es que hace mucho tiempo que nos salimos las dos juntas porque siempre estás liada. Prometiste que ibas a construir pirámides de nata montada conmigo. Lo sé. Lo siento mucho, Pinky. El motivo es que tengo... ¡Disculpas aceptadas! Siempre y cuando pasemos un rato juntas antes de tu cumple. Y no hay ninguna razón para querer hacer algo juntas antes de tu cumple. No pienses que estoy planeando nada especial. De acuerdo. ¿Mañana por la mañana? Vale. ¡Yupi! ¡Solo tú y yo! ¡Somos las mejores hermanas y amigas para siempre! Las mejores hermanas y amigas para siempre. ¡Estoy deseando que llegue mañana! ¡Yupi! ¡Mañana ya es hoy! ¿Quién está lista para ir al Sugarcube Corner? ¡La respuesta es tú! También se acepta Maut. ¿Maut? ¡Maut! ¡Maut! ¡Ya lo entiendo! ¡Estamos jugando al escondite! ¡Maut! 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 ¡Ajá! ¡Te encontré! ¿Dónde está Maud? Ya he buscado en la dimensión de Discordia en el Museo de la Abulita Smithin de Ayakistán. ¡Tiene que estar aquí! No, aquí solo estoy yo leyendo. ¡Tu coartada se sostiene! ¡Oh, no! Pues sí. ¿Pero estás segura de que no hay nadie escondido en tu armario? Pinky, yo no tengo armario. ¿Va todo bien? No, había quedado con Maud para comprar una tarta de cumple. ¿Y estropearle la fiesta sorpresa? No iba a decirle por qué, tonta, pero ahora no puedo encontrarla. Normalmente se me da bien jugar al escondite. Habrá encontrado alguna formación rocosa nueva y se ha olvidado de todo. Escucha, tú ve a comprar esa tarta y yo iré a buscarla. ¿En serio? Gracias, Starlight. Solo comprobaba. Necesito unos ingredientes muy importantes para la tarta de un poni súper importante y tiene que ser todo súper secretísimo. Técnicamente aún no es tu turno, ¿sabes? ¡Oh, lo siento! No era mi intención colarme. Ah, ¿qué estás haciendo? Estoy hablando con la dependienta de la tienda de ultramarinos dos minutos antes de que esté cerrado para almorzar. Ya, vale. Es que planeo una fiesta y el tiempo corre mientras tú estás ahí. ¿Se puede saber qué estás haciendo? En estos momentos estoy hablando con... ¿Puedo ayudarte a acelerar las cosas? ¿Qué necesitas? ¿Un rodillo, una bandeja, un cortador de galletas? Adiós. ¿Y esta? ¿Para decir eso que has tirado ahí tanto tiempo? Es que no me decidía entre... Adiós y... Hasta luego. Pero... Si es lo mismo. Técnicamente es muy distinto. Hasta luego implica un suceso en el futuro cercano en el que nos volveremos a ver. Adiós. Expresa tus buenos deseos cuando te marchas o al final de una conversación. Ya, es lo mismo. La verdad es que no me disculparé por hablar con propiedad. Entonces no se acepta la disculpa. Adiós. Hasta luego es lo mismo. ¡Oh! ¿Habrás visto el poni este? Cerrado para almorzar. ¡Venga ya! ¡Oh! Ni maúd, ni tarta, ni nada de nada. ¿Y qué ponimos pesado? ¿Quién tarda tanto en decir adiós o ir hasta luego? ¡Ah! ¡Ahora me lo ha contagiado! Hola, Pinkie Pie. ¡Mau! ¡Te pillé! ¡Me toca esconderme! Siento no haber estado en casa esta mañana. ¡Ah! No sé por qué te disculpas. No estoy enfadada, tontaina. La razón es que he conocido a un poni y que... ¿Quieres ir a algún sitio? Como veo que no estás haciendo nada con nadie, salvo que sea invisible o muy pequeñito. Pinkie, el motivo de haber estado tan ocupada es que ahora tengo novio. ¿El qué? Un novio. ¿El qué? Un novio. ¡Qué emocionante! ¡Mi hermanita está enamorada! Técnicamente, más bien, nos gustamos. ¡Cuéntamelo todo! ¿Quién es? ¿Cuál es su color favorito? ¿Le gusta el helado? Si fuera un pájaro, ¿qué pájaro sería? Espera, no me digas que es un pájaro. Bueno, yo qué sé, porque aún no me has contado nada. Te gustará. Tenemos mucho en común. Bueno, yo te quiero. Así que me va a encantar tu novio. ¡Oh! ¡Estoy deseando conocerle! Pues no esperemos más. ¡Oh! ¡Es una piedra! A ti te encantan las piedras. ¡Es perfecto! ¿Está celoso, Walter? No, detrás de la piedra. Oye, Matt Briar, ¿estás ahí? Técnicamente, ya no. ¡Oh! ¡Qué, qué, qué! Pinkie Pie, este es Matt Briar. Técnicamente, ya nos conocemos. ¿Tú? Sí. ¿Tú? Sí. ¿Tú? Sí. Quiero decir, tú, 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 tú. Sí, sí, sí. Lo siento, empecemos de nuevo. Hola, soy la hermana de Maud, Pinkie Pie. Ya lo sé. Bueno, ¿y cómo os conocisteis? En una expo de piedras. ¿También te chiflan las rocas? No, me gusta la madera. ¿Y por qué estabas en una expo de piedras? Era una exposición de madera petrificada, lo cual técnicamente lo convierte en una expo de madera. Salvo que en el proceso de permineralización de la petrificación, todos los materiales orgánicos son sustituidos por silicatos, es decir, rocas. Pero retienen los elementos originales estructurales de la madera. Por lo tanto, era una expo de madera. A mí también me gustan mucho los palos. ¡Son geniales para las piñatas! Pinkie. ¡Oh! ¡Quieres darle tu primero! Eso es maltrato a la madera. ¿Ah, sí? Lo siento. ¡Oh, qué horrible! No lo estoy haciendo nada bien. Empecemos de nuevo. Soy Pinkie Pie. Encantada de conocerte. Técnicamente, ya nos hemos conocido. Deberías presentarle a tu mascota. ¡Ah! ¿Es para tirárselo a tu mascota? Esta es mi mascota, así que no. ¡Oh! Mira a Twiggy y a Boulder jugando juntos. ¡Son adorables! ¡Si es solo un palo! Mal educada. ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Una vez más! Soy Pinkie Pie. Encantada de conocerte. Técnicamente, ya nos hemos conocido. ¡No! ¡No entiendo a este poni! Vaya, ¿Mahut tiene novio? ¡Ah! ¿Cómo le puede gustar a alguien tan raro? Tiene por mascota un objeto inanimado. ¿Y Mahut también? Boulder tiene diez veces más personalidad que un palo cualquiera. Y que Matt Brayer, por cierto. No se parece en nada a Mahut. Mahut es graciosa, simpática, cariñosa y conversadora. Sí, así es, Mahut. Pero este poni es torpe, no habla y es un poco raro. Ah, pues un poco como Mahut, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué graciosa eres! Mahut no se parece nada a él. Si no, no seríamos las mejores hermanas y amigas para siempre. Bueno, a Mahut obviamente le gusta por algo. Tal vez tendrías que conocerle mejor y averiguar qué tenéis en común. ¡Eso es fácil! ¡Nada! ¿A los dos os importa Mahut? ¡Ya sé! Él podría ayudarte con su fiesta. Supongo que sí. Yo entretendré a Mahut mientras tú y Matt Brayer organizáis su mejor fiesta. ¡Eso, dalo por hecho! El cumple de Mahut es mañana y no hay tiempo que perder. ¿No te darán miedo los toboganes? No. ¿Por qué? ¡Por nada! ¡Yupi! ¡Bienvenido a mi cueva de organización de fiestas! Técnicamente, y en vista de los espeleotemas del techo, esto es más una caverna que una cueva. Mahut me enseñó eso. Vale. Este es lo que he pensado para su fiesta. Platos de piedra de azúcar, cubitos de hielo y una piñata de guijarros. Ah, no soltaremos eso. ¿Podría sugerir algo? ¡Oh! Sugiere, sugiere. Para eso estás aquí. Tú y yo planeamos esto juntos. ¡Amigos! Yo tengo un tablero visual de todo lo que a Mahut le encanta. Y nada de eso está en él. ¡Pues déjame ver ese tablero! No se trata de nada físico. Está en mi imaginación. Entro por la gran puerta de mi palacio mental y paso a la zona donde tengo todos mis libros y pertenencias y que me encuentro la habitación de Mahut. Nada de eso está ahí. Justo lo que pensaba. A Mahut no le gustan las sorpresas. ¿Dónde pone eso? Ella nunca me lo ha dicho. Hmm, parece que estaba protegiendo tus sentimientos. Es muy considerada en ese sentido. ¡Dejame actuar como si conocieras a mi hermana mejor que yo! Técnicamente, yo nunca he dicho eso. ¡Pues técnicamente no me importa! Y ya que soy la mejor hermana y amiga de mi hermana para siempre, la experta aquí soy yo. Oh, pero vale, si no me crees, preguntémosle. Pero tenemos que ser súper sigilosos. ¿Puedes ser más específica? ¡No! Hola, tú debes de ser Matt Briar. Yo soy Starlight Encantada. Me han hablado muy bien de ti. Me alegro mucho de que estéis haciendo buenas migas los dos. Bueno, ¿qué tal todo? Matt Briar y yo lo hemos pasado de rechupete y estamos empezando a hacernos muy amiguitos. Salvo por un pequeñísimo desacuerdo que tal vez tú podrías solucionar, Mahut. Verás, Matt Briar parece que piensa que a ti no te gustan las fiestas sorpresa, pero a que estás súper equivocado. Me gustan las fiestas sorpresa, porque sé que a ti te hace mucha ilusión preparármelas. ¿Lo ves? ¡Espera! ¿Qué? Preferiría hacer algo más modesto contigo, Starlight, Boulder y Matt Briar para mi cumpleaños. ¿No hay fiesta? ¿No hay fiesta? ¿Te ha comido el coco? Tal vez deberías considerar, no sé, ir menos en serio con Matt Briar, porque me parece bastante imposible que le guste a alguien. ¡Ah, Matt Briar! ¿Has hecho volar alguna vez una cometa? Deja que te enseñe. Verás, lo primero que debes hacer es... No puedo creer que prefieras celebrar con él tu cumple que con tu propia hermana. No he elegido entre ninguno de los dos. Técnicamente, he dicho que quería celebrarlo con los dos. ¡Ah! ¿Técnicamente? ¿De verdad te gusta cómo habla? La verdad es que todo en él me hace feliz. ¡Ah! Entonces ya no necesitas una mejor hermana y amiga para siempre. Pinky. Espera, vamos a calmarnos y a hablar de esto. ¡No! ¡No! ¡Hasta luego! ¡Ah! 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 No lo entiendo. ¿Cómo puede gustarle Matt Briar? ¡Estoy en un universo opuesto! ¡Nada tiene sentido! No soy tímida y odio a los animales. La moda no es lo mío, querida. ¡Ah! ¡Una manzana diaria es simplemente asqueroso! Lento y seguro y ganaré la carrera. Jamás aprendí a leer. ¡Ah! ¡Ah! ¡Si no me gustan las pantaletas! ¡Ah! ¡Buenos días! ¡Oh, espera! ¡Malos días! ¡Levántate, hermana! Si quieres vivir aquí, tendrás que trabajar. ¡Oh! Probablemente os preguntaréis por qué volví a la granja familiar en plena noche. Bueno, pues todo empezó cuando... Menos chachara y a trabajar. Es que... Maud tiene novio. No estoy celosa. ¿Quién ha dicho que esté celosa? No lo estés. Es súper rarito. No sé qué le ha hecho Maud para que le guste. Y ahora ya no podré volverla a ver. He venido porque la conocéis mejor que nadie. ¿Qué se me está pasando? ¿Qué puede ver en él? ¿Qué tiene él que no tenga yo? Cálmate, Pinkie Pie. Te veo tan infeliz como lo estoy yo siempre. Es que... Quiero a Maud y me gustaría que Matt Brayer me cayera bien. Pero no encuentro nada en él que me guste. Ah, vale. Haremos un descanso. Ven. Una preciosa y brillante piedra azul y blanca. ¿La ves? ¿Te refieres a ese pedrusco grisáceo? No. A esa preciosa piedra azul y blanca. Yo no describiría esto como una hermosa piedra azul o blanca. Pero... Vale. Enséñaselo. Es una geoda. El exterior parece una piedra normal, pero por dentro está llena de hermosas gemas. ¿Estás diciendo que debería partir por la mitad a Matt Brayer como una piedra? ¡Tiene sentido! Pues no. No lo tiene. Es una metáfora, Pinkie. Tú ves a Matt Brayer como una piedra y a Maud como una gema. Aunque tú no veas más allá de su torpeza, sí que puedes ver lo feliz que hace a Maud. Y para tu hermana, eso es lo que importa. ¡Oh, Langston Marble! ¡Gracias! No sé qué haría sin vosotras dos. ¡Piñapa! Vale, vale. Me estás aplastando, Pinkie. Le debo una disculpa a Matt Brayer. Y a Maud una fiesta. ¡Espero no llegar tarde! Te he traído una ramita de olivo para disculparme. He sido injusta contigo y quiero escuchar tus ideas para el cumpleaños de Maud. Si aún quieres que lo planeemos juntos. Técnicamente, esto no es una ramita de olivo. Es de un kercus, posiblemente un castané y folia. ¡Oh, venga ya! Perdón. ¿Cuánto está diez, Pinkie? Y a mí me encantan los kercus. ¿Amigos? ¡Amigos! Bien, ¿tienes alguna idea para la fiesta? Técnicamente, tengo una. ¡Sorpresa! ¡Esta es la mejor fiesta de mi vida! ¡Ha sido idea de tu increíble novio! Dijo que el mejor regalo sería hacerte una fiesta sorpresa a la que no tuvieras que ir. Técnicamente, no ha sido una sorpresa porque ella ha podido ver todos los preparativos de la fiesta desde aquí arriba. ¡Técnicamente, tienes razón! ¡Técnicamente, tienes razón! ¡My Little Tony! ¡My Little Tony Friends!